¡Buenas! 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 ¡Buenas noches! ¡Qué felicidad saludarlos precisamente en el programa Lo Local! Yo feliz de estar con ustedes y precisamente con tener grandes invitados. Hoy estoy con un compañero de trabajo precisamente, él es Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Hola, Bani. Bien, ¿y tú? Muy bien. Esteban es como cortico de palabras. Él es muy serio, pero hoy vamos a hablar muy chévere. Tímido, tímido. Pero hoy vamos a hablar muy chévere porque en nuestro canal Telemedellín hay un nuevo programa, bueno, ya se han emitido algunos capítulos precisamente, que se llama 516. Pero, Esteban, ¿de qué se trata? Contemos un poquito. Bueno, Bani, ¿de dónde viene 516 el nombre? 516 viene por los cinco corredimientos y las 16 comunas que tiene Medellín, ¿sí o qué? Y, bueno, es una serie web interactiva de relatos, historias cortas de esos personajes que habitan esas comunas, y esos corregimientos. Entonces, fuimos a los barrios, principalmente como a un barrio por cada comuna y cada corregimiento. Pues, obviamente, son muchos barrios, pero queríamos representar como un barrio por cada comuna y contamos esas historias de esos personajes que no tienen esa oportunidad de aparecer en pantalla, ¿cierto? Y de contar su historia y cómo habitan ese barrio o esa comuna. Bueno, yo creo que a veces se hace muy difícil como definirse uno por una sola historia, porque todas son muy interesantes, todas tienen como ese común denominador que dice uno como que acá está el sabor de la historia. ¿Cómo fue también esa elección de cada historia, de cada personaje, entre tanta gente? Fue muy difícil, pues un reto muy teso, pero a la vez pues muy bonito y muy bacano, porque era como el voz a voz contactando como la gente, bueno, quién vive en esta comuna, en la comuna 1, en la comuna 2, y lo iban reverenciando con gente, con líderes, con personas, amigos de uno pues también aparecieron ahí. Y eran historias cotidianas, valían cualquier tipo de historias, cabían pues en la serie cualquier tipo de historias, y como el cocinero, el chef, el empresario, el líder, la silletera, pues muchas historias que a la vez como que fue enriqueciendo como la serie y el proceso fue como muy bacano. Bueno, ya nos dijiste más o menos que 516 se refiere a los corregimientos y comunas, pero ¿por qué en otro nombre? ¿Por qué no? Recorriendo Medellín, conociendo historias de Medellín, algo con Medellín, ¿por qué decidieron poner precisamente los números? Bueno, Anel, la idea empezó pues por Julián, Julián Vélez, y antes… Cuente quién es Julián Vélez. Julián Vélez es el director de contenidos de Telemedellín, ¿cierto? Y empezó hace un año con el cumpleaños de Medellín, el cumpleaños de Medellín íbamos a hacer una serie enfocada como a las comunas y los corregimientos, y empezó así, o sea, ¿cómo le ponemos? 516, ¿por qué? Porque son 5 comunas y 5 corregimientos de Medellín, y era como para celebrar el cumpleaños de Medellín, ¿cierto? De la ciudad, y todo fue cambiando hasta que bueno, se creó ya la serie así pues sin tener pensado que se iba a celebrar el cumpleaños, sino que bueno, se va a quedar así, vamos a contar historias de personas cotidianas, y vale todo, ¿cierto? Es como meterse a los barrios y a contar historias, y se quedó así. Bueno, Esteban, yo sí te quisiera preguntar precisamente esos retos que tuvieron en cada grabación, el ir a cada barrio, sabemos que en Medellín hay unos barrios que quedan muy arriba, y también el hecho de grabar, también los permisos, y que la gente se predispone un poco. Bueno, fue complejo, unos barrios y también por lo lejos, y lo peligroso también que es entrar allá a los barrios, la mayoría, bueno no la mayoría, algunos barrios tocaba como con permiso, con líderes, y era así, o sea, entrar con ellos y contar la historia. Por ejemplo, en barrio Antioquia, que es la comuna 15, tocaba ir con el líder a recorrer como los barrios, porque pues uno solo allá, pues era muy peligroso. Lejos así, Carpinello, que es de la comuna 1, y eso es arriba, pues eso ya es otro mundo, allá en la punta de la montaña. Otro mundo. Corregimientos, es sensación de palmitas. No fuimos al pueblo, sino que nos metimos a una vereda, ella morquita, una señora campesina que vive en medio de la montaña, en su casa, no llegan carros, no hay carreteras, entonces la señora todos los días baja dos horas, se demora bajando, dos horas subiendo para vender su producto, que ella hace quesitos, mantequilla, y todo ese proceso lo recorrimos, fue muy bonito, llegar allá también fue muy complejo, y así nos metimos a los barrios más, entre comillas, peligrosos y lejos también. No queríamos como, ah bueno, de los barrios más conocidos, no, vamos a meternos en barrios que no hemos llegado, pues o que no se han visto normalmente. Claro. ¿Cuál fue esa historia que tú digas, me movió las fibras, el corazón, se me quedó aquí adentro, y de verdad fue que, como ese punto de todas estas grabaciones que te motivó, como, qué gran proyecto es este. El de, sí, el de Nidia, el de San Sebastián de Palmitas, porque es una señora, primero es campesina y trabaja con las uñas, vive pues, como te decía, en medio de la montaña, entonces hacer todo ese recorrido, viajar dos horas, llegar, llegar primero a esa Sebastián de Palmitas y caminar dos horas del parque hasta la vereda y volver a bajar y conocer todo ese proceso, ella como, como ordeña a sus vacas, como hace todo el proceso del quesito, esa historia pues ya me impactó y fue como, ese fue como uno de los cierres de los últimos que grabé, y yo ya bajé como con la satisfacción de que lo logré, hice todo pues, y salió perfecto. Claro, ahí estamos viendo un poquitico en pantalla, realmente uno de los capítulos y precisamente es uno del cocinero. Esteban, también qué reto grabar precisamente algo que es tan normal, pero que mostrar toda la esencia de, por ejemplo, de la profesión que él tiene. Sí, él es, él es un amigo mío de infancia pues, estudié con él muchos años y a él le tocó una vida muy dura porque pues siempre le gustó la cocina, se volvió pues, estudió. Belén La Palma. Belén La Palma, toda la vida ha sido él pues, se escribió allá y empezó él como cocinero, montó su restaurante, le tocó irse para un pueblo, lo sacaron allá como por temas de violencia, volvió a montar su restaurante y él es como la estrella allá en su barrio, pues todo el mundo lo quiere y aparte pues porque cocina muy bien. Qué rico. Esteban, historias hay muchas, pero digamos como cuando ellos ya se vieron en televisión, cuando ellos ya vieron el producto terminado, ¿qué te dijeron? No, pues imagínate, son personas que no han tenido la oportunidad de aparecer pues en pantalla, cuando yo les propuse la idea, pues yo es como, bueno, ¿y qué tengo que decir, qué tengo que hablar? Y yo, no, pues que todo es muy natural, o sea, contame tu historia y aparte si vos vivís acá tantos años toda tu vida, pues contame cómo es vivir en el barrio, cómo es el barrio. Entonces todo se fue dando muy natural y a la final todos quedaron muy agradecidos y contentos como con el resultado. Ya después a todos les mostré el video, todos agradecidos y fue muy bonito, o sea, cada uno fue como mera alegría pues saber que pertenecieron pues a ese proyecto. Tú me vas a acordar mucho precisamente cuando yo inicié en Telemedellín hace como cinco años, como cinco años, cuando estábamos grabando Caramelos Escasos, que precisamente nos fuimos para las comunas con el parcero del 8 y llevamos un personaje insignia pues de como de la ciudad. Me acuerdo muy bien que en la Comuna 13 fue Fabio Restrepo y tú no te imaginas la gente como se emocionaba y precisamente conociendo a esos líderes y es que uno acá sentado, yo creo que uno no dimensiona todos los que hay en cada barrio y todas las voces que uno puede escuchar en cada barrio. Entonces me parece algo súper bonito y una gran apuesta. Por ejemplo, hablemos más allá del objetivo, más allá del objetivo de contar una historia, más allá del objetivo de mostrarlos a ellos, ¿qué se quería mostrar finalmente en este producto? Pues mostrar eso, la gente, la gente que no sale, que no tiene como la oportunidad de verse en pantalla. Y aparte, o sea, en Medellín hay demasiadas historias y gente maravillosa que uno dice, ya que por ser de la Comuna 3 no tiene nada que contar o son gente peligrosa o lo que sea, nada, o sea, todo el contrario, hay gente muy tesa y maravillosa y tiene historias que contar y eso es lo que queríamos contar, que la gente se viera reflejada como en este producto. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que enamoran precisamente de esta producción, pero una es la parte gráfica. No sé si estás muy metido en el tema de la parte gráfica, pero por ejemplo allá te veo un sticker precisamente como una calca súper bacana. Una calca súper bacana, historias de barrio. ¿Cómo fue toda esa idea de crearlo? Yo lo veo como con muchos colores, con muchas líneas. El proceso fue lento, pero a la vez muy bonito porque quedó ese resultado de esa línea gráfica. Obviamente yo me metí desde cero, o sea, toda la concepción de la idea fue mía y aparte también del desarrollo de la línea gráfica, de los colores, del logo, con ayuda de Camilo, que es el diseñador de aquí, de la Casa Creativa. Construimos como el logo y toda esa parte visual que pueden ver en la aplicación, como los afiches y eso, ¿cierto? De cada capítulo. Teme más, para que lo descarguen. Y bueno, y la parte de los videos fue con Checho, diseñador también de la Casa Creativa y me ayudó a conseguir como toda esa parte gráfica de los videos. Entonces fue muy bacano, o sea, fue lento, pero se logró eso que queríamos todos. Estamos hablando de mucha gente, pero yo sí te quiero preguntar qué significa 516 para ti como Esteban, no como profesional, para Esteban. Bueno, un logro y un sueño cumplido. Yo siempre le decía a mi familia, a mis amigos, que algún día me soñaba dirigiendo, dirigiendo, o sea, todo, todo el proyecto desde cero, dirigiendo una serie web de la que yo me sintiera orgulloso, que yo viera en pantalla y me dijera, esto es lo que yo siempre soñaba, pues, construir esa serie, una serie web de tantos capítulos, de caminar los barrios, de caminar las calles, de conocer historias, porque lo bonito de eso es conocer las personas y que esas personas te abran las puertas para que, pues, te cuenten tu historia de vida. Y fue un logro, sí, un sueño. Para mí es un sueño cumplido. Por medio de ese sueño, pues, digamos que tú también tienes un gusto más allá por medio del lente. ¿Qué fue lo que más te gustó en cada barrio? O si quieres resaltar alguno, digamos que, por ejemplo, la Comuna 13, a todos, a la mayoría de personas nos parece hermosa, porque hay colores, hay graffiti, hay mucho arte, pero a través del lente es como otro nivel. ¿Qué fue lo que más te gustó? No, o sea, uno, o sea, acá barrio tiene su malla, o sea, acá común es su malla. Si estén tan pegaditos unos del otro, es una malla, una cosa totalmente diferente. Entonces, por decir, Carpinelo, que era arriba, las casitas tipo favela, las montañas, que se veía como que el límite con otras, los callejones de Manrique, los grafitis de Castilla, y así, o sea, de los corregimientos, sí, las montañas, el campo. Entonces, sí, o sea, cada cosa, cada barrio le dejo, pues me dejo cosas muy bonitas, o sea, paisajes, gente muy bacana. Bueno, ¿dónde podemos ver 5.16? ¿A qué horas? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué medio? Y también por la aplicación. Bueno, ya se está emitiendo todos los jueves a las 7.50 de la noche, por Telemedellín, ya van en el capítulo 10, este jueves se estrena el capítulo 10, la Candelaria, la Comunidad de la Candelaria, que es el centro, y también se puede ver por la aplicación, por TM+, buscan ahí 5.16 historias de barrio. Y ahí están, todos los capítulos disponibles para que se puedan ver como, si quieren ver, maratonear toda la serie en un momentico, duran 5 minutos cada capítulo, y también va a estar disponible próximamente en un sitio web interactivo, que es aquíteves.telemedellín. Y aparte del D5.16 van a estar otros programas que se han hecho aquí en el canal, como Mujeres Poderosas, a la Carta, bueno. Y va a ser un mapa de Medellín, donde va a estar todos señalados por barrios, comunas, corregimientos, y la gente puede ver el capítulo que quiera. Esteban, ¿cómo fue la idea de ese mapa interactivo? Yo le voy a decir a Pipe, que está por allá, mirándome, va a decir... Pipe, a ver si nos ponchas el mapa, pero finalmente todo ha sido un proceso, ¿cierto? Sí, el mapa todavía no está finalizado. Y todavía se está finalizando. Está en construcción, sí. Ajá, pero realmente, ¿qué querían resaltar? Yo veo que hay muchos colores, precisamente de esa graficación súper bacana, y están señalados como con lupitas, los 5.16. Vamos a ver ahí cada capítulo, cada persona, cómo se va a hacer esa parte de investigación. Bueno, el mapa también fue idea de Julián, ¿cierto? Todo el equipo, yo creería que todo el equipo, porque todo el equipo está ahí metido. La idea fue de él, bueno, y la construimos entre todos. Ah, mira, qué bacano. Y la idea es que se da, ¿cierto? El mapa de Medellín con sus comunas y todos sus barrios y los corregimientos, ¿cierto? Entonces la gente navega y se mete en un barrio, y ahí va a aparecer la imagen, la portada del capítulo, él la sinopsis y él, pues, para poder verlo, ¿cierto? Y bueno, iban a estar otros programas, Mujeres Poderosas, Medellín, Sonora, La Carta, está en construcción, como te decía, pero... Muy bacano. Pero está bueno, está ahí, está ahí en proceso, entonces va a quedar muy bacano porque va a tener mucha información, aparte va a tener un botón para que la gente se grabe, la gente normal quiera grabar, contar su historia, y se sube ahí al mapa, ¿cierto? ¿Qué esperas más adelante? ¿Será que si esta serie se puede continuar? Pues, digamos que hay otras decisiones. ¿Te gustaría en otro lugar o te gustaría más barrios? ¿Cómo te las soñas? No, más barrios, ojalá se... Como te decía, era representar un barrio, una comuna, pero ojalá se pudieran contar muchos, muchos más barrios de Medellín, porque, pues, sí, como te decía, son historias, cada barrio tiene una historia y hay gente maravillosa y ojalá también poder contar, replicar esto en otras ciudades o en otros países que bacano también, pues, contar eso que se muestre y más adelante premios, no sé, concursos, porque sí fue con mucha pasión, como se hizo. Así es, Esteban, qué gusto compartir contigo esta noche, yo estoy feliz, invitamos a toda la gente para que no se lo pierda. No, invitados todos para que vean la serie, es muy entretenida, hay historias muy bacanas, se van a sentir identificadas como con cada historia y ahí está disponible para que la vean en la aplicación, todos los jueves a las 7 y 50 de la noche, y ahí está. Bueno, esto fue todo, yo feliz de estar acompañada con un colega y también ver cómo se realizan esos sueños personales de uno, eso es demasiado bonito, es de verdad que desde que yo llegué a Telemedellín he podido vivir esa sensación y qué bonito que todos ustedes también apoyen 516 para que conozcamos esas historias que se gestan precisamente desde nuestros barrios, nuestras comunas, nuestros corregimientos y que son historias del común, o sea, historias que no son nada raro y que la gente del día a día lo vive, lo siente y se identifican. Bueno, somos uno más de ellos, todos somos iguales y qué bonito, Esteban. Como te dije, muchas gracias. Gracias a ti, Bane. Y espero sigan conectados con lo local, yo feliz de tenerlos a ustedes siempre conectados, dejen nuestros comentarios, si usted quiere ser parte, tiene una expresión artística que contar, un arte que contar, cultura de su barrio, cultura de lo que usted hace en su barrio, pues acá lo esperamos, todas las propuestas están abiertas y nada, un besote gigante a todos y nos vemos entonces el próximo viernes a las 8. Chao, chao.